Esto siempre es mejor si soy sincera contigo. ¿Qué sentido tendría si no? Uno de los dos tiene que ser sincero. ¿Yo soy sincero? No del todo. Tan sincero como cualquiera. No es cierto. Tengo conversaciones con una versión tuya. Y espero que a tu verdadero yo le sirvan de algo. ¿Una versión de mí? Yo, por supuesto, respeto esa meticulosa construcción. Pero tú llevas puesto un trabajado disfraz de persona. ¿Saben tus amigos psiquiatras que me llamas disfraz de persona? No hablo sobre mis pacientes con mis compañeros. Sobre todo cuando solo tengo un paciente que ha pasado mi retiro por alto. Uno que lleva un disfraz de persona. Tal vez no sea tanto un disfraz de persona, sino más bien un velo humano. Qué solitario. Tengo amigos y posibilidad de tener más. Tú y yo somos amigos. Eres mi paciente y mi compañero, no mi amigo. Cuando acabe la hora te ofreceré una copa de vino. Sin embargo, tú la tomarás desde el otro lado del perro. Veo lo suficiente como para saber quién eres. ¿Y por qué te molesta? Y me gustas. ¿Tinto o blanco? ¿Tinto o blanco? Igual o un rosado. ¿Qué opinas? Yo a lo mío, tú a lo tuyo. De tanta raíz me volví un capullo. Las relaciones siempre fallan por orgullo. Y te follan solo si eres un tanto más duro. No me critiques, aquí pare lo que diga yo. Vuelve a mi amigo. No eres budista ni tampoco el hombrigo. No rezo al credo ni tampoco a lo que sigo. Solo permanezco intacto con lo que me mantiene por fuera. Y vivo, aunque por dentro me mantenga al borde del filo. No pienso olvidarte, sino todo fue tiempo perdido. No hago llorar a mi madre. Hago llorar al folio escrito. No paso frío. Las paso putas cuando por dentro tirito. La tinta como lágrimas escritas. Mi corazón tan grande para tan pocas tiritas. Y tanta vida para cumplir todas mis metas. Se te ponen los huevos de corbata. No quiero reconocimiento ni tampoco vuestra plata. Solo sé que hay poca carne cruda para tanto niño rati. Me sale muy sencillo volver a meter la pata. Cada día me vuelvo más frío y sudo de la peña. Nunca hubo fuego para tanta leña. Ni tantas sonrisas después de lo que la vida te enseña. Aquí nada se valora. Solo si tienes a tus papis de primera. Que le rulan tus temas a sus colegas. Que te dicen bravo chico, haz lo que quieras. Te pagan el carnet y te dicen vuela. Te compran un coche y se olvidan de la escuela. No me valen tus naked chulas. Me vale solo donde pusiste la suela. Porque por más que lloras y cobran por horas. Ninguna puta te abraza y te consuela. Yo, mándete firme, cuida de la abuela. Valor al antes de que te dejes secuela. El tiempo pasa, me falta una sonrisa. El domingo el rap descansa, nunca va pa' misa. Porque los dioses que crearon esto nunca lo hicieron con prisa. Se dejaban cinco pa'l fin de y lo demás sin visa. Avisa, si los amores son falsos es que se vayan con toda la brisa. De mis lagunas mentales escritas tengo éxito con las chicas. Sobre todo la psiquiatra con la que tengo tantas citas. Puede que acabe loco. Ay, cuando me excitas todo me sabe a poco. Yo se se envela dándole vueltas al coco. Van las largas donde todo me sabe a poco. Todo me sabe a poco. Yo, yo, yo. Soy un pirata observando el canto de las sirenas. El guiñato que sigue haciendo castillos de arena. Para ver a su princesa, esa es la que me hace tiritar cuando me besa. Bésame de nuevo, subamos con el almacielos. No hago lo que quiero, tan solo hago lo que puedo. No puedes pensar en los segundos si no has acabado. Lo primero, hazme sentir por dentro el frío de enero. El calor de tus labios cada vez que te veo. Hace tanto que no tengo pesadillas. Solo sueño con dejar huella en mi barro, en Eurovillas. No te agarra, pero si no tienes nada que contar. De lo que hablan por ahí no me creo ni la mitad. Ya son los que me sobran los pasos. Ya son los que me faltas tú y me faltan tus besos. Un amor es un amor, aunque añejo se espume. Yo sigo enamorado de su jodido perfume. Recuerdo cuando lo hacíamos escuchando flume. El parque no es un parque si no hay nada que se fume. De flores de loto y días de luto. Ya son los que me emborracho y luego lo he hecho todo. A tu manera o a la mía en la cama un nudo. Lo desato como quiero, no me digas que soy bruto. No quiero sonar en garitos. Prefiero sonar en el parque y que me escuchen cuatro gatos. Contando los días que me quedan entre piti y de la suerte. Bonita es la vida, más bonita es la muerte. Bonita es la muerte, menos de la suerte. Mira tu vida. La muerte es la muerte. ¡Gracias! Me perdí a la clase, prefiero dejar su coño pa' follarme esta base Al menos la música nunca me exige Me dices te quiero pero pa' borracha nunca fui De derecha siempre fui de meter la pata Me la folla hasta que diga basta Te lo juro conmigo vas a dejar de ser tan facha Chico musculito, ojo la bandera española Lo voy a por todo como un rock and roll a lo mío en la vieja escuela Eso sí que mola, prefiero la verdad aunque me deje una secuela Chico musculito, ojo la bandera española Lo voy a por todo como un rock and roll a lo mío en la vieja escuela Eso sí que mola, prefiero la verdad aunque me deje una secuela Dime que me quieres pero no lo digas tanto Siempre he sido fiel y me han tomado dos por tontos Pero sé que soy de palabras y si prometo cumplo Y que de ti dos y todo me caso muy pronto Me ha dicho el hombre del tiempo Que por más que busque no existe la princesa de tu cuento No escribo lo que siento, eh Desde luego que para ti no canto Te sobra el orgullo y te faltan argumentos No me repitas que te de más tiempo Los chicos del parque somos de cemento Aprendo de los errores y por eso me escarniento Ahora digo yo, mi mejor amigo era el yo-yo No tuve infancia con ninguno de mis yayos John Kiss de la plaza montando su pollo Supimos lo que era una marrona a un lado el marrón Cuando estaba solo donde coño estabas tú Me he recorrido todo Madrid en el bus Y cuando bajaba sin escribir Las agujas de reloj me hacían vudú Cuando estaba solo donde coño estabas tú Me he recorrido todo Madrid en el bus Y cuando bajaba sin escribir, eh Las agujas de reloj me hacían vudú Nací, crecí, lloré Y aún hoy fue mi cuerpo que le diga adiós amén Los reyes magos eran esquizos, se perdieron en Belén Y su peor regalo fue no saber quién era quién Nací, crecí, lloré Y aún hoy fue mi cuerpo que le diga adiós amén Los reyes magos eran esquizos, se perdieron en Belén Y su peor regalo fue no saber quién era quién Me importa una mierda lo que pase Me encontraba a la calle cuando me perdía la clase Prefiero dejar su coño pa' follarme esta base Al menos la música nunca me exige Me dices te quiero pero va borracha Nunca fui de derecha, siempre fui de meter la pata Me la folla hasta que diga basta Te lo juro conmigo vas a dejar de ser tan macho Crecí y me inspiré escuchando a Charlie Tarde de parque cuando renace a Bob Marley Ando pa' la fiesta como tiene que ser Distinta mujer, la misma ropa de ayer A mí no me diga de volver La conocí en una noche y ya me dice que me hago querer My life is a fucking shit, give me love for me You are a really beast, you are not MC You like famous tics Sociedad de niños, anoresicos y chicas de 13 con culo Harto de niñito, de papá que fuma porros Y luego en el parque se cree más chulo Intenta tener siempre alternativas Porque los hermanos te fallan y también las pibas Te prometí que no te lloraría Pero Cupid es un diablo y se llegó lo que sentía Como mirarte desde el cielo y gritar que te quería Y volver a sabiendas de que no hay ninguna garantía Disfruto el día a día Intento salirme de la rutina El corazón ahogado en toda mi pena Estar con una tía y cumplir condena Y que te diga si ya no estás me cortaré las penas La mente y los dedos me salieron las llegas de Cristo Eres tonto chico no vayas de listo Pensando en el mañana soy distinto al de ayer He vuelto a estar solo viendo el amanecer Solo mis padres me han visto crecer Con algunos de mis hermanos con los que me he podido perder Recuerdo tu cara, tu nombre y el tacto de tu piel Como follabas y como potenciabas la fe Tus ojos claros y tu boca sabor miel Pel de gallina hierve a mi somo en café Rapeos de parque, litros y bares Políticos ladrones pisando la calle Mi criterio no sale de la tele Me han enseñado los valores El poder de la palabra y salir con dos cojones Sal a la calle y demuestra a quien coño eres El rap es lo que puedo hundir a esos cabrones Les joden las verdades No tengo coleta pero tengo voz Pa' decir que sois unos ladrones Rodos de mierda pa' mujeres Personas machacadas por abusos policiales Cinco FPS de mierda pa' decidir quién eres Matando toros por simples placeres soy Un ciudadano más Pero para mí nuestra voz es la ley Tengo algo que decir, sí Que le jodan al rey A ellos les llueve los bajos Y yo las quiero con chándal y sin maquillaje Les enseñar a mis hijos que no es igual robar para comer Que robar para comprarse un traje Las palabras me dicen más que vuestros ojos Más que nada porque os veo vacíos Me la suda el artista que se muere Yo valoro al artista poco conocido Si tanto me querías por qué coño te has ido Estoy empapado de sudor interno Sé que desde entonces ya llovido Sin ti mi voz es invierno Y sin mí moro por la música Por ser eterno Ah, ah, ah Por ser eterno, eh Ah, 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 ah Por ser eterno Yo Estoy escribiéndote en braille Mientras la cama acompáñame en este baile Que por dentro no muerdo pero por fuera si rozbaile Separado de mis sentimientos actúo como Tyler Si esto fuera una película tan solo estoy con el trailer Y yo en la parada viendo como pasa el tren Soledad en mi mente, esto por mí A los demás que oden A pesar de todo aún conservo mi escudo Que todas te follan pero pocas tienen El corazón desnudo Ninguna me quita este nudo El esfuerzo se consigue codo con codo Y a veces es necesario más de una mano pa' salir del lodo A pesar de estar rodado me siento muy solo Tengo lo que tengo por como soy Y a donde voy todo lo valoro No quiero una zorra, quiero una piba que me cante los coros Que me desnude el alma y que vaya con todo Que me valore y que sude del dinero El interés nos hace sordos Aprende el pasado Pero me llaman porque no tengo poros Mucho menos ni los quiero Quien eres tu pa' difícil ser real Escribo lo que siento no lo que quiero enseñar La calle me enseñó a respetar Y te insultas como si supieras lo que tengo detrás No te agarra pero si no tienes nada que contar Veo en vuestras letras ese vacío existencial No me viste la cara porque estaba fatal Y ninguno se preocupó de visitarme al hospital Estuve jodido y ahora es jode que os digan la verdad A ver que me dará cuando no tenga de nada Muchos van de saberlo todo Y no saben escuchar cuando es lo primordial Con la cerveza lo veo todo más claro Con un pie en Andromeda y el otro en el barro La constancia y el tiempo en un cigarro Te repetí que te quería y apuñalaron a este loro Salí barato para un mundo tan caro Y me salió económico y rentable el quedarme solo Porque solo he descubierto que el tiempo vale más que el oro Y que ser tú mismo solo vale todo Solo vale todo Solo vale todo La familia unida es un regalo Última frase de mi tío Que en paz descanse en el cielo Recordando viejos tiempos Demuestra de dónde vienes Y que nada ni nadie pueda con tus cimientos Viviendo entre vicios y placeres Cada día más humano Yo no opino si no sé quién eres Y la inteligencia no se demuestran los exámenes Tú sigue diciéndole a tu papi Que estás sacando dieces Me entra la risa cuando opinan y no me conocen Si quieres me saco otra vez el rabo Y te trago a mi semen La gente se aburre y tira por lo fácil Me río en la cara del que me crabe Y visto flágil en mi zona Lo que vale es la verdad Regalar una sonrisa y proteger la lealtad Estarán muertos el día en que me piren de humildad Orgulloso de mi familia y de poder rapear De poder rapear Ya que no me salvas tú Mejor me salva el rap Otra mañana Otra mañana Otra mañana saliendo el sol con el canto del gallo Le he cortado el cuello a ver si deja de lucir mis fallos Hoy me he levantado con el pie izquierdo Entre la silla y la cuerda me volví bastante cuerdo Con la sonrisa de capullo y el corazón de un cerdo Dime tú de qué sirve pedir perdón Si ir a lágrimas que lloran no sale del corazón Si existe el amor luego eco pa' la razón Yo orgulloso de los reales y de salir por la noche Me follaría tu novia pero prefiero que me escuche Me salto el cliché, normal que me cachen Si a la autoridad no le deseo el bien Recuerdo mis principios de fumar coros entre juegos Y ahora que me echo mayor sé que jugué con fuego No me arrepiento de nada pero empezaría de nuevo No te prometo la luna pero si quieres te llevo Aprecia a rapear en tarde este parque en el barrio Haciendo coros mucha risa alguno que otro serio Ahora todos rapeamos y no tenemos adhesario Distinta voz humana pero mi mago del barrio El parque ya no respira la inocencia Como decir que te quería y tener cargo de conciencia Apura la ambulanza que viene la policía Tocando los huevos y así todos los días Ya me joderías Pero ahora que te caché ni que la cerveza ya no esté tan fría Me besa el alma como a ti en la cartera Niñas pijas que se paran por Montera Y luego las llamas borras y te escupen a la cara Con la misma saliva que han chupado cinco pollas Y luego tienes la cara de decir que te querían Háte la vuelta ardía que tus penas parecen todo gran día Otro día entre vicios y placeres Encantado soy Aníbal y no echo mis deberes Como cuando miras al espejo y no sabes quién eres Otro día más entre vicios y placeres Recuerdo mis principios de fumar Corros entre juegos Ahora que me echo mayor Sé que jugué con fuego No me arrepiento de nada Pero empezaría de nuevo No te prometo la luna Pero si quieres te llevo Si quieres te llevo No te prometo la luna Pero si quieres te llevo Si quieres te llevo No te prometo la luna Pero si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo La regalé mi corazón Y la guarra me lo escupió Se nota que nunca estuvo en mi piel Veo bien que las abejas se pelen por la piel Mientras sea para comer No como en el barrio Que se pelea por un porro y un papel Por lo que no fuimos y pudimos ser Matando al vicio Jugando por ocio Reflexionando en el borde del precipicio Grapeando para llenar este vacío Eres mi hermano No me trates como un socio Del corazón al folio Del amor al odio Raperos en el fondo del malfario Lleno rapeos por rimar Lo mío es por algo Y si lo escuchan cuatro Al menos que digan que valgo El tiempo me toma por viejo Y también por tonto Como si fuera el dueño De lo que se acabó pronto Soy cocodrilo Bañándome en el nilo Si tienes algo que decir Adelante dilo No muerdo Cuando vuele Cuando vuele Me llevaré a los más sinceros conmigo Cuando vuele Me llevaré a los más sinceros conmigo Me considero artista con suerte Reconocido por mi hermano pequeño Mis padres Los demás son nadie Los demás son nadie Rumba a lo lejano Con destino O a ninguna parte Si quieres jugamos al ajedrez Pero esta vez Mi corazón hace de juez Aunque solo bombe la sangre El alma es quien se enamora Y te hace ser alguien Te hace ser alguien Los gestos para mi son brasas De vuestra celetra Y escrito todas las palabras Prisionero de las vistas De esta ventana Y de las rejas Viendo el pasado Desde los ojos de las brujas Yo no creo en los magos Yo creo en la magia Yo creo en la magia Te lo juro De sus besos impulsivo Intento controlar el peso A todo lo que digo Doy fe a todo lo que hago Le quite los miedos Y me queda solas con su vértigo Las olas con su vértigo Y me queda solas 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 con su vértigo ¡Gracias! Puede que esté ciego de amor o que vaya ciego Joder tronco, vaya mierda llevo En verdad necesito pasta Por eso nunca salgo de fiesta Córtame las penas y te hice llorar Ahora estoy a solas, lo bueno se hace esperar Cada uno debe estar en su lugar El único tema de crema que me recuerda a mi hogar Ahora está de moda hablar de la ansiedad y de la depresión Somos presos con cadenas y no vemos la prisión Si no entiendes tu misión es que eres tonto Pero yo te entiendo, eres oveja blanca y no has despertado tan pronto Cada uno tenemos dentro un ángel y un demonio La luz de mi sombra refleja al ángel de mi muerte Cotas candleblock y mojan a los niños que querrán ser inocentes siempre Puede que esté ciego de amor pero sin record podrías vivir sin verte No creo en la suerte, creo en el destino y que las experiencias te hacen ser bastante hombre Me roban el corazón parece que soy de cobre Pero el tiempo te mati y te hace ser más fuerte Por eso aprendí que por mucho que sientas por dentro hay que ser inerte Ni la mayoría de toda la gente me entiende Se nota que tus letras son vacías, tienes miedo Ser rapero consta de recordar lo primero Hay un pequeño paso del amor al odio No quiero el podio si estoy solo y no tengo compañero El quedarse solo es el enemigo del dinero Me la suda que rape bien Si eres una mierda de persona déjame y pilla otro tren Recuerda, el mal está en ti Para ser cielo en la copa debe de sembrar el bien A infine, píllate una silla Vais a ver todo reflejado a vuestras putas envidias Os comería de todos y por gusto repetiría Como si fueras jodidas natillas Como cuando te lo guardas y por fuera no chillas Me dice la abuela comételo todo No te quemes y empiezas por las orillas Me suda la polla lo que pienses Que era son años, no son meses Por el camino de los 20 La conciencia alta y el ciego del 15 Yo soy Lester Para que nos vamos a mentir Prefiero su cama a las mejores vistas de Madrid Las mejores vistas de Madrid Estamos aquí Estamos aquí Báilame 3P El diablo nunca me dijo que debería de hacer rap Porque es busca interés y no lleva a la libertad Lo que hago yo es pasión, fuerza de voluntad Porque sigo soñando si lo que veo lo confundo con la realidad que más te da No me preguntes que tal Te contesto y me dices que es verdad Yo siempre tuve alas para volar y mucho que grabar Pero los envidiosos te las quieren cortar Mi recuerdo se monté la puta vida que pasé Tengo diciembre como regalo grabado en un CD Respiro a lejos ponca recuerdo porque coño empecé Pa' entender mis temas hay que escucharlo más de una vez Si todos les creen normal que, eh Que por la boca viva el pez La justicia de verdad es en gris papel Me empatizo con lo que te diga el juez Prefiero ver, bebe mi sangre antes que morir de sed Dicen que tiene boca, se equivoca Lo recuerdo por el adiós, una grapa en toda la boca La fe ya te chapa, ya que tú viva me la chupa Vines de mulata con mulete y te vas una a uno En colos de mi tropa, la ropa te arroba pero la moda te atrapa Ten cuidado con quien te topas, yo sigo solito a mi vera Y me parece escaso un día de ramos pa' tanta rapera Tengo a Aníbal, este era el mundo del rap Devoro cerebros con mi alma y te follo en el bombo club Querido las ovejas negras que queremos libertad Me parece patético y poco político que nos pida la lealtad Si luego lo muy guarro se lleva en el dinero de toda la ciudad Creo en la anarquía como un cristiano en el yo dirá Me he colgado por la rama, fumando mucha marihuana Y ahora soy esquizo y me sale más sencillo follarme el panorama Y es la tercera vez que molo la manzana Eres cortito, hey, contrario al café cuando la noche me espera Puros mentales, no salís de las fronteras Coleccionando primaveras, viendo abrir en tus legañas No existe una realidad para todos Hay más cola ahí que la cola del parón no es farol El humano sin mercado sería como Alejandría sin su faro O el negocio y el dinero, un par de interesados, no Hablo medio, hablo de todos, el dinero me suda la polla Pero aquí para comer es necesario Moriré siendo un ángel en este infierno Pero en el cielo, lo juro, seré como el diablo Seré como el diablo, ¿no? ¡Gracias! 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 M13 Studio 2 Me hago un tema y el gato me deja regustar Las cosas llegan cuando paras de buscar Otras extrañas ideas para no encontrar Lo importante es darte corazón sin esperar Recibir de nada los labios agritados El peno agosto, que bien cuando lo suelto Se nota que loca va a gusto No esperes nada de mi torra Al final te vas a llevar el sisto No nací para hacerte el amor Tranquila que tengo control No te quejes si te doy duro y luego rompo el condón Era un sinfín, un sitio sin mi joder Desde luego que yo no estoy hecho para querer Luego te cojo asco y odio joder Que esto pare de una puta vez Ya no tengo ganas ni de rapear en el parque Pa' que me digan yeah cuando no me entienden nadie ¿Eh? Soy celular, soy polvo de estrellas Pero para todos soy simple aire Por ir a mi aire Porque nadie me mueve si no es el aire Cada vez la gente me suda mala polla Enganchado al odio como un junkie con el caballo de Troya Yo no rapeo por tener el primer puesto Por supuesto, trágate el orgullo y con él tu puta medalla Recuerda, el trato nunca estuvo en la mesa Todos dicen ser tumbas hasta que rompen su promesa Unos viven en Siria y otros tienen Siri ¿Eh? Esto parece el jodido Safari Música sin mensaje y moda pasajera Comercial de mierda Con esto de fijo que dejan la viagra Te gusto o no te guste, esto es aegra Por si me muero que aún quede mi esencia 2018 2018 ¡Louis! Tengo prisa, mi abuela está enferma Luego hablamos Ahora no puedo Muy liado Y mi maldito dinero ¡Gorrón! ¡Cómo te pille! ¡Eres hombre muerto! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¿Qué diablos le pasa? ¡Ven aquí! Ese chico está loco El chico solo tiene su dinero ¿Qué vas a hacer? Tengo que hablar con él Deja de tratarle como a un crío Me debe dinero Arréale con un pate Ábrele la cabeza Si es como se arreglan esas cosas Si es como educáis al chico No se está estrojando un par de matones Vamos, iremos a comer algo Ya lo creo ¡Hasta luego! Me voy a comer a Gino Un apetito De acuerdo ¿Qué ocurre? Ese tío, Louis Dams, me debe 20 dólares desde hace más de dos semanas Y siempre que me ve se escaquea ¿Eh? ¿Está empezando a hartarme? ¿Qué hago? ¿Le rompo la cabeza o qué? ¿Qué te pasa? Ya te he dicho que la violencia no siempre es la mejor solución Estás buena pero no eres para tanto Le comunico al viento con mi canto Cuando miramos las estrellas vemos reflejado los recuerdos Y yo espero ser la luna que tape Todo es tu nervio Si tú buscas el simple reconocimiento Y dime ¿Tú vas en serio? Con los brazos abiertos en el río de Janeiro Mentes ocupadas en el dinero Eres ignorante porque solo crees en Dios Y dime ¿Tú vas en serio? ¿Tú vas en serio? El mundo es tan guimoba Tus ojos son de loba La mujer no se quejaba de que la bruja volaba encima de la escoba Ahora está de moda salir con mesache Me compraré solo un Ferrari pa' salir del bache Y que suenen todos los bajos como el vampiro Con el ajo soy yo dando el giro He-hop Suenan tus oídos Es rap, mira, tiros y claro Que tengo claro porque escribo He perdido estribo en mitad del lago ¿Qué más da la manzana si luego la cago? Por eso Dios limpia todos mis pecados Tengo conciencia de ti pero no te sigo Y con el alma desnuda y el espíritu de abrigo La vida tan solo es un flashback Y aunque lleves un Mercedes lo que te salva es el lightback El tiempo es oro y mi conciencia es jargo Tengo heridas que por más que pidas no se borran con alcohol La vida es un reloj y las agujas gritan fuck-ups Y dime, ¿tú vas en serio? Soy Aries y visto de jaspe con trespe Partimos a los rapes de concesionario En el hogar y en el momento equivocado Así me he sentido siempre donde hemos estado Cuando no puedo escribir una nota en mi teclado Me siento como un pianista con los dedos amputados El mundo es un pañuelo, volveremos a cruzarnos Sin saber ni qué decirnos, queriendo decirnos tanto Que hasta el dolor se convirtió en monotonía Y es inevitable irse por el morbo de quedarnos Ahora que vamos despacio contemos verdades Como que el amor dura dos días Da igual con quién pruebes Cuando todas las promesas habían iguales Solo queda mentirse pa' saber quién eres Nena, magia es lo que tú tienes Cuando callas, cuando hablas, cuando marchas, cuando vienes Te invito a un tango sobre mi tejado ¿Quieres? Porque el suelo está mojado mostrando mis depresiones Volvide de la mirada Y ahora que vamos a empezar cada smartphone